Hola amigos, soy José Vicente, aplicador de Grupo Puma y hoy os voy a enseñar las pautas para reparar el hormigón de una forma sencilla en un único paso. ¿Te has encontrado alguna vez con un forjado mal estado en un frente de fachada? ¿Un voladizo que por el paso del tiempo está en mal estado? ¿Balcones y cornisas para reparar? ¿Te has enfrentado a alguna viga en mal estado que hace peligrar la estructura que sostiene? Con este tutorial quiero ayudarte a que tu obra resulte sencilla y con un toque de calidad que asegurará el éxito. En la mayoría de los casos nos encontraremos con que, además de un hormigón deteriorado, la armadura metálica que contiene y soporta la estructura está también dañada y habrá que repararla. Para realizarlo utilizaremos un único producto, Morsensil TodoUno, un mortero que solo mezclado con agua nos permitirá la protección de las armaduras sin la necesidad de utilizar ningún pasivado. Con unos sencillos pasos conseguiremos una reparación perfecta. Morsensil TodoUno es un mortero de alta resistencia con fibra que permite reparaciones desde 4 milímetros hasta 4 centímetros de espesor. Su consistencia facilita el relleno de huecos y formas que necesitemos reproducir en el hormigón que queremos reparar. Vamos a utilizar este ejemplo para demostrar lo sencillo que resulta aplicar Morsensil TodoUno. Este es un caso muy frecuente en obra. Una columna que debido a la acción de los agentes atmosféricos y al paso del tiempo ha perdido parte de su masa porque la armadura interior se ha oxidado. Podremos seguir los mismos pasos para la reparación de cualquier otro elemento. Lo primero que tenemos que hacer es como siempre una adecuada preparación de los soportes. En este caso también deberemos limpiar las armaduras metálicas. Tendremos que limpiar el soporte. Si hay grasa o restos de desencofrantes hay que retirarlos con algún producto detergente. Quitaremos el polvo y cualquier superficie desigregada si es necesario utilizando cepillos o medios mecánicos. Y por último debemos humedecerlo hasta saturarlo evitando que se encharque. Y ya tenemos nuestro hormigón preparado para repararlo. Vamos ahora a amasar el mortero Morsensil TodoUno. Utilizaremos una paleta para rellenar los huecos y una llana para regularizar la superficie, presionando para asegurar la adhesión y compactar bien el mortero de manera firme. Se puede aplicar en varias capas. El mínimo espesor de cada una de ellas es de 4 milímetros. Cuando tengamos que realizar un revestimiento en vertical que necesite mucho espesor, podemos aplicar hasta 4 centímetros de mortero sin necesidad de encofrado. Esto es posible gracias a la calidad del mortero que contiene fibras. Ya tenemos nuestra columna reparada. Ahora solo tendremos que protegerla de un secado demasiado rápido si la temperatura es alta o estamos en una obra con fuertes corrientes o temperaturas muy bajas. Después de 4 horas la podemos pintar y tendremos de nuevo el hormigón listo para cumplir su función. En Grupo Puma no podemos hacer la vida más fácil, pero sí, vuestro trabajo. Hasta el próximo tutorial.